Adelante, 1.13 en adelante. Dios me ha dado demasiadas citas bíblicas con respecto a todas las profecías. Pero en esta está el centro de todo. Escuche algo. Le voy a nombrar lo que voy a hablar entre hoy y mañana. Como tengo una sola hora, nomás que voy a tocar algunos puntos. Pero tratemos mañana de venir más temprano, hermano, para poder hablar con todos los demás. Dios me ha dicho que viene un gran avivamiento como nunca antes sobre Venezuela y las naciones. Y parte de ese avivamiento, hermano, ese avivamiento sale de aquí de Venezuela. Pero los juicios que Dios me ha hablado, Dios me ha hablado que antes de manifestarse ese gran avivamiento, Dios va a manifestar juicios. ¿Por qué? Porque Dios no puede derramar su gloria en odres sucios. Yo le pregunto a usted, ¿usted puede tomar agua en un vaso sucio? No. ¿Ah? Tiene que limpiarlo primero, ¿verdad? Entonces Dios no va a derramar su gloria en una nación sucia. Esta nación está totalmente contaminada. Lagos, mares, valles, tierra, hasta la misma iglesia está contaminada. Los altares están contaminados. Ya hay demasiada contaminación. Y Dios va a venir a limpiar a toda la nación. ¿Amén? Bendito sea la gloria de Dios. Hermano, ese Dios me ha hablado que va a haber, se los voy a nombrar, leo la palabra y voy a desarrollar algunos de los puntos. Dios me ha hablado que va a haber en Venezuela. Una hambruna total, total. No va a haber absolutamente nada que comer. Que ya aparte lo estamos viviendo. Recuerde que tengo un año y un mes hablando de esto. Hambruna total. Va a haber un paro nacional. Una guerra civil. Un estallido social. La entrada de los ejércitos de Estados Unidos y Colombia a Venezuela. Y otro evento, o sea, en ese mismo evento pueden entrar otros ejércitos. Pero claramente tengo de parte de Dios dicho sus dos ejércitos. Lo otro, Dios desechó al presidente Nicolás Maduro, me lo dijo el año pasado, en su gobierno. Y me dijo que va a morir. También va a morir el presidente Nicolás Maduro. Lo otro es un terremoto con un tsunami. Dicho desde enero de 2013. Que sucederá algo similar a lo que sucedió en Fukushima, Japón y Haití. Sucederá en Venezuela. Y el último evento que vengo a hablar, que es un evento a nivel mundial. Y es el día del Señor que viene, el día horrendo y espantoso de Jehová. La caída de un enorme asteroide. Que va a caer en el mar Caribe. Y pequeños asteroides que van a caer sobre todo en la faz de la tierra. Y yo a Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, mi padre. Y nuestro padre se va a levantar de su trono y va a descender a la tierra. Sus pies van a descender y van a tocar tierra. Y van a castigar a todas las naciones. Y de eso les voy a hablar y voy a desarrollar cada uno de esos puntos. De lo que Dios me ha mostrado. Bendito sea la gloria de Dios. Padre, aquí estoy delante de ti. He venido, Señor, a cumplir con la responsabilidad que me delegaste, Señor. Padre, con todo el deseo y el amor, Señor, por ti, por mis hermanos, por esta nación. Señor, Señor, estoy aquí, mi Dios de gloria. Te ruego, Espíritu Santo, que seas tú a través de mí, no yo. Yo estoy crucificado. Tú eres el que vive. Bendito sea tu nombre. Puedo sentir tu presencia suavemente sobre este lugar. Señor, que tu presencia llene corazones. Oh, rebaseca, gente, la abaseca, manda, la abaseca. Que este remanente, este pequeño remanente que hoy está aquí, puede escuchar, Señor, la voz de trompeta tuya, Señor. Donde tú estás llamando esta nación al arrepentimiento, ya que esta la vaya. Y pueda volver su rostro a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Mano, leamos Joel, capítulo 1, verso 13. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ceñíos y lamentá, sacerdotes. Gemí, ministro del altar. Vení, dormí en silencio, ministro de mi Dios. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda. De vuestro Dios la ofrenda y la alivación. Proclamá yuno, iglesia. Convocá asamblea. Congregá a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios. Y clamá, Jehová. Hay del día. Porque cercano está el día de Jehová. ¿Qué día está cercano? El día de Jehová. Usted mismo respóndase. Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿Qué viene? El día de Jehová. ¿Y cómo qué viene? Como destrucción. Como destrucción. Ese es para que usted se responda. A que usted vea. Cualquiera... Siempre tenemos la tendencia a decir, no, que eso no es de Dios, que eso no es del diablo. Hermano, el que hace juicio no es del diablo. El que hace juicio es Dios. ¿Amén? Seguimos al don 1. Dice, tocar trompeta en Sion. Este es un llamado a tocar trompeta, de alarma. Sion representa la iglesia. Y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Porque viene el día de Jehová. Porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás. Y después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Paso al 10. Delante de él temblará la tierra. Se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán. Y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová. Y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora dice Jehová. Iglesia. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso eres y cremente. Tardo para la ira y grande en misericordia. Y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá. Y dejará bendición tras de él. Esto es. Ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocá trompetención. Proclamá ayuno. Convocá asamblea. Reuní al pueblo. Santificá la reunión. Juntá a los ancianos. Congregá a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar. Lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan. Perdona Jehová tu pueblo. Y no entregues a lo propio tu heredad. Para que las naciones se enseñoren de ella. Porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Paso al 30 al 32 y termino. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra. Sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová. Y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Hermanos si quieres para ahí. Para poder. Para poder. Que me escuchen bien. Bueno porque estaba por allá. Y yo mismo no he escuchado al pastor.